El juez segundo de primera instancia penal resolvió este jueves la apertura a juicio en contra de cinco personas indicadas del secuestro de una menor en el municipio de La Esperanza. Los indicados en este proceso fueron identificados como Josué Humaro Morales Maldonado, Maynor Morales Villatoro, Brenda Marleni López, Ingrid Maritza Cajas Vía Nueva y Dani Adonías Yash López. Este último primo de la víctima, Jacqueline Lisbeth Yash Ixtabalán, de ocho años de edad, quien fue secuestrada el primero de noviembre del año anterior, siendo liberada doce días después en un condominio de la zona ocho de esta ciudad. El día de hoy, tal y como lo escucharon ustedes, también al estar en la sala de juicios, se abrió a juicio el presente proceso, a través de que existe probabilidad de participación de los sindicados en la comisión del delito de plagio o secuestro, asimismo de conspiración para el secuestro, también a otro que se les indica de portación ilegal de armas de fuego defensivas y o deportivas. Existe una innumerable prueba, es decir, medio de convicción, porque en esta etapa todavía no es prueba, lo que se maneja son medios de convicción. También tenemos entrevista de todas las personas agraviadas, también diligencia de inspección de registro de allanamiento, es decir, mismo toda la documentación que tomaron los técnicos en la escena del crimen, en cuanto a los teléfonos celulares, también informe de detallado de llamadas telefónicas de los números, los cuales fueron incautados a dichas personas. Están todos por plagio, secuestro, conspiración para el secuestro y portación ilegal de armas de fuego defensivas y o deportivas. Y dos están por este tipo de delito, que es el de agregado de portación ilegal de armas de fuego defensivas. Y los demás están por plagio, secuestro y conspiración y también por el delito de asociación ilícita. Durante esta audiencia, el juez contralor Magdielson Tai resolvió que existen los medios de convicción para creer la participación de los acusados en el secuestro de la menor. En Cámara Roberto Rojas informó Walter Albío.